Todo lo que puedan hacer los vecinos para ser bien recibido y ser apoyado por la policía. El de que nunca pasa, yo siempre he dicho que nunca no existen. A lo mejor no estamos pasando lo que todos quisiéramos pasar por empatrillaje en las colonias, pero a veces no se puede, no alcanzamos con el número de elementos, etc. Pero bueno, ahí en los registros de la policía hay reportes de atención a incidentes en esas colonias.